Lectura de la Biblia, Libro Cuarto de Moisés, Números, Capítulo 32 Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Hazer y de Galahad y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Esbón, Elealé, Sebam, Nebo y Beón La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar por el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres. Cuando los envíes de Cádiz barnea para que viesen la tierra, subieron hasta el torrente de Escol. Y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes cuarenta años por el desierto. Hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres. Prole de hombres pecadores para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvierais de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni delante. Por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces le respondió Moisés, Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra enheredad delante de Jehová. Mas, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, Tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias, estarán ahí en las ciudades de Galad. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces, les encomendó Moisés al sacerdote de Eleazar, y a Josué de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés, Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país se ha sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galad en posesión. Más, si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés, hijo de Josué, el reino de Zeón, rey Amorreo, y el reino de Oc, rey de Bazán. La tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot Aroer, Atarot Zofán, Hacer Jogbea, Bet Nimrá, y Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas, y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Elealé, Kiriateaim, Nebó, Baalmeón, mudados los hombres Isibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galat, y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella, y Moisés dio Galat a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas, y los puso por nombre Jair. Asimismo, Nova fue y tomó Kenat y sus aldeas, y lo llamó Nova, conforme a su nombre.